Estás escuchando Remex en línea Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro, que tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz Que cuando no estás me falta el aire Que eres la razón de mi existir Amor, por favor, nunca me faltes Porque tú eres todo para mí Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor yo no soy nadie Y este es el embrujo Américo Así es Hoy, igual que ayer, soy aquí, frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor, que me desespero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Que tu envié por ti con el tragar He vivido totalmente de ti Si no estás, soy feliz Sabes bien qué significas en mí Corazón, ven a mí Que me desespero por ti Dicen que como te quiero tanto Lo que tuve tantos amores Que seguro no has embrujado No importa Si es verdad, déjalo ahí He hechizado y embrujado por ti Que más da, soy feliz No borro más este embrujo mujer Quédate por siempre junto a mí Si es verdad, déjalo ahí He hechizado y embrujado por ti Que más da, soy feliz No borro más este embrujo mujer Quédate por siempre junto a mí Música 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 Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dejé todo, es una mentira Fue mi culpa, fue mi culpa Fue mi culpa enamorarme de tu madurez Creciendo que por mí tú cambiarías No me quedas llamativo para mendigar Mi hija de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Fue para el baile y me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella Ya la quería comer De mi espalda usaba un top Y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré De esa chica me enamoré Yo me enamoré De esa chica me enamoré Doy anединé De esa chica me enamoré 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 Tal y lamentó Tonta Si quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta Tonta Por la noche ya no tengo en el trabajo, no trabajo, voy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solón por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, vos no dejaste Y ahora ven y se estuvo bien, te lo buscaste Tonta Si quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta Tonta Por la noche ya no tengo en el trabajo, no trabajo, voy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solón por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, vos no dejaste Y ahora ven y se estuvo bien, te lo buscaste Y dice Ay, no es amor Eres tú Eres tú La culpable de mis sufrimientos Eres tú La que se ha reino todo el tiempo De mi amor y de todo lo que te brinde yo Pero ya verás, tú no jugarás Cuando a ti te engañen tú la pagarás Pero ya verás lo que es el amor Cuando sufras mucho como sufrí yo Ya no verás, la pagarás Cuando te engañes sentirás lo que he sentido yo Ya no tendrás con quien jugar Búscate otro que se preste al juego de tu amor Estás escuchando Remix en línea DJ Sergio Altamiranda Mi familia me dice No te voy a dejar con quien jugará Por aquel que no vale la pena la debes olvidar Miles de mujeres mejores ya te encontrarán Pero si ahora eres con dicha estupida Ya arrepentirás La tengo que olvidar La tengo que olvidar Y no llorar Aunque me duela No se me va a contar El aceptar Que no fue buena La tengo que olvidar Y no llorar Aunque me duela No se me va a contar El aceptar Que no fue buena No se me va a contar Que no se me va a contar Hoy, antes de irte, quiero decirte que estoy muy triste Pues yo, te amo, no quiero perderte Sería mi muerte, al no tenerte Pues yo, te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito Te amo, no sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca Te amo, no sé estar sin ti Te amo Y nuevamente, todos ustedes Nos calvea Tejepa Tú y yo Tanto amor sincero, amor eterno Pero duro, lo que dura el hielo en el desierto Tú me abandonaste sin razón Y me lastimaste sin piedad Ahora yo te digo lo que sos Eres mentirosa, traicionera y yo te digo así Perra, perra, tú me abandonaste como un perro Perra, ojalá te vayas al infierno Perra, tú me abandonaste como un niño Perra, por eso yo ahora te digo así Música 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 ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime, dime quién te llevará El desayuno, la hoja de la cama Tienes que escribirá canciones Inspirarás en nuestro amor Regalándote flores Dirá la primavera llegó Y yo contigo hice un mundo En donde brillabas tú Creo fuiste feliz Pero sé que queda en ti Y creo fuiste feliz Pero sé que queda en ti Y hoy te vas Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás por él me has de comparar No creo ser mejor Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás por él me has de comparar No quiero ser mejor No quiero ser mejor No es diferente nada ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Qué sabor! Falta poco para amanecer Pasé muchas noches esperando Estoy a punto de enloquecer Para que tú vuelves a ir sano Tú eres la mujer que yo soñé Para entregarme con mi alma Por ti yo estaré siempre aquí Para esperarte a nuestra casa Donde tú estés vas a recordar Que estoy esperando yo por ti Y tú al regresar podrás comprobar Que amor como el Dios no encontrarás Donde tú estés vas a recordar Que estoy esperando yo por ti Y tú al regresar podrás comprobar Que amor como el Dios no encontrarás Yo te debo tanto, tanto, tanto amor Que ahora te regalo mi resignación Sé que tú me amaste Puedo sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacer de cuenta Que nunca te fuiste Y has ido de viaje y nada más Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Te haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia Sea en grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo De tantas escalas Donde alguna te puedas perder Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaría mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará Mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido El sol que mi jardín olvidó? Y que el alma Me marchó Y que el alma Y yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaría mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria Yo me dejaré de preguntar ¿Dónde estará ¿Dónde estará Mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido El sol que mi jardín olvidó? Y el alma ¿Dónde se me ha escondido ¿Dónde se me ha escondido En mí? ¿Dónde se me ha escondido? ¿Dónde se me ha escondido ¿Dónde se me ha escondido ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde se me ha escondido 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 Hace el sol de hoy? No la he vuelto a ver ¿Dónde se me ha escondido 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 No vas a cambiar Sé que me mientes Me vas a dejar aunque te cueste No vas a jugártela por mí Y aunque tanto te pedí Seguiré siendo la otra Jamás, jamás vas a decirle Jamás, jamás vas a contarle Que estás viviendo otra vida No eres el hombre decente Que solo lo hace con ella Jamás, jamás vas a decirle Jamás, jamás vas a contarle Que compartimos tu cuero Y aunque nunca se lo digas Esa mujer se da cuenta Se da cuenta No me vuelvas a llamar No me vuelvas a llamar No me vuelvas a llamar Yo te vuelvo a acordar Ya me cansé de escuchar Escusas y vos mentiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la voy No vales la pena Esa te dejó Esa te dejó Por eso vienes Te equivocaste Ahora que quieres No se juega con el fuego Pues te quema la confianza Ni se tira por el suelo Lo que ahora te hace falta Ahora te falta amor Amor del bueno Amor del bueno El que tiraste Ambré al amor Tu recuerda el mío Lo ensuciaste Lo hiciste mal Por otro malo Lo cambiaste Por otro amor Y ahora te falta amor Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Perdona si te digo adiós Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me has preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto Con ella y contigo A ella las quiero Y a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo Olvidar el pasado No te apretes Ya no te apretes Ya no te apretes A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no No, 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 no No, no, no Morena, sé que te estoy haciendo daño Que está matándome de pena Morena, pero es que sigo encadenado Y es el recuerdo que no deja No deje en paz mi corazón No puedo olvidarla No puedo, no Por mis que busco solución No puedo olvidarla No puedo, no Morena, bajo tu abrigo yo buscaba O tal vez compre su cariño Morena, perdóname si te lastiro Pero es que ahora que te miento Olvídame, busco otro amor No puedo olvidarla No he podido, no Por mis que busco solución No puedo olvidarla No he podido, no No puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no Morena, Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Hoy solo te rompo el corazón Morena, Morena Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no Morena, Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Hoy solo te rompo el corazón Morena, Morena ¿Con quién vas a jugar tu noche Cuando te despiertes? ¿A quién vas a pedir Que toquen tus pechos calientes? ¿A quién vas a decir Que te haga el sexo despacio? ¿Cómo te gusta a ti? ¿Cómo te gusta a ti? ¿A quién vas a gustar Que a veces Tus mejores partes A enseñarle como a mí Como hay que tocarte ¿A quién vas a gustarle ahora? Tu cuerpo después de dañarte ¿Cómo me gusta a ti? ¿Cómo me gusta a mí? Dime quién es el amor ¿Quién es la hora Donde estuve yo? ¿Qué es la frase por mí? ¿Qué es la hora Donde he hecho por mí? Disfruta tocando de ahora Encimando tu cuerpo al de él Que te llamo Que no olvido Y no puedo estar sin ti Que me estoy volviendo loco Desde que no estás aquí Y yo nunca encontraré Mis deseos de vivir Y tú piensas que yo muero Pues ya ves que vas a seguir Pero tú sabes cuando te marchaste de aquí Que me tus cartas Y no volví a pensar en ti Y me veías Escuchando a tus amigos decir Que a todo el mundo Le estás preguntando por mí Pasé las noches enteras Bailando sin ti Ya no te alegro Tanto que tú no estés aquí Ya no me importa Lo que pienses de mí Que no creas Que el mundo Que no gira sin ti Te loco por volverte a ver Ya no paso por tu casa Ya no llamo para ver si acaso estás ahí Te loco por volverte a ver Y me dicen mis amigos Que he cambiado Que yo estoy mejor sin ti Ya no me acuerdo Porque me dijera yo en ti Ya mi teléfono vuelve a meter Su ring ring Y mis amigas Que siempre me querían dar Con tu mami mami Con tu mami mami Pero hace falta llamarte Y ya me convencí Que ya no veré tanto Que tú no estés aquí Ya no me importa Lo que pienses de mí No creas Que el mundo Que no gira sin ti Te loco por volverte a ver Ya no paso por tu casa Ya no llamo Para ver si acaso estás ahí Te loco por volverte a ver Y me dicen mis amigos Que he cambiado Que yo estoy mejor sin ti Suena la canción que está de moda Las mujeres como locas No la dejan de bailar Este ritmo tiene canchoneos Y va que me mareo Y ella en silla se para Paso para Kiki Paso para allá Y se mueve Se mueve Se mueve Y me matan Me matan a bailar Y se mueve Se mueve Se mueve Y me matan Me matan a bailar Ahora, a la hora A la hora, 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 a la hora A mover la cola Tanturiendo tola Dale que va Arriba, las manos arriba A vivir la vida Hay que gozar Baila sola, como loca, baila sola, como loca Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme De aquella trampa, de aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no te daré Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser, y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser, y yo me dedico al alcohol Amor, amor Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar Y así olvidarme, de aquella trampa, de aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Porque vos, se nota que ya no hay amor Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser, y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser, y yo me dedico al alcohol Amor, amor Amor Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que ser, y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser, y yo me dedico al alcohol La mejor música la escuchás en Remix en línea DJ Sergio Altamiranda ¡Feliz Navidad!